¿Qué te voy a decir? Yo a Tomás lo quiero con una inmensa ternura porque creo que entraña o significa o simboliza una generación del Frente Sanista que ya no está. La primera generación del Frente Sanista porque los que sobrevivimos no somos del 60, somos posteriores. Fundador, el... Mi abuelo murió de 104 años. Cuando tenía 12 años, combatió el... Era, yo no sé, el correo, ¿qué sería un niño de 12 años en la guerra nacional contra Oscar? Y mi padre sí combatió con Celedón y fue amigo y pariente de Sandino. Que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos porque viva ese valiente Sandino. Me contaba de Sandino con un gran respeto y una gran admiración. Más aún, me contó que el día que mataron a Sandino, el 21 de febrero de 1934, mi padre estaba en la casa de su hermano, hermano de padre, nada más, Don Sofonía de Salvatierra. Mi padre llamaba Manuel Borges, pero Don Sofonía de Salvatierra era hijo de una señora Salvatierra, pues, del lado de Potosí. Pero era un ministro de Agricultura del gobierno de esa casa. Y entonces, en la casa de mi tío estaba Sócrates, el coronel Santos López y otro jefe sandinista, que la casa fue ametrallada y ahí los mataron a todos, menos al coronel Santos López que logró escaparse. Se subió por una chimenea y se lanzó a la calle y se agarró de los alambres y se salvó, pues. Se fue para Honduras herido. El coronel Santos López. Después de eso, mi padre, que estaba allí, se había disgustado con Sócrates, el hermano de Sandino, que estaba allí también, porque Sócrates estaba muy tomado y empezó a molestar a mi padre, a hacerle bromas, y mi padre, enojado, se fue. Eso le salvó la vida. Los trago, la borrachera de Sócrates Sandino, de aquel momento le salvó la vida a mi padre, pues si no se iba a quedar a dormir ahí, lo hubieran matado. Yo conocí a Carlos un día que él iba con su madre y yo con la mía y ambas eran amigas. Entonces yo miré un muchacho con una candela con motivos dorados que iba a entrar a hacer la primera comunión. Y entonces yo le pregunté a mi mamá quién es ese muchacho. Como Carlos no era hijo de matrimonio, llevaba el apellido de su padre, pues, porque el padre de él era un señor adinerado llamado Fausto Amador. Después él, ahora le dicen Carlos Fonseca Amador, pero a él no le gustaba que le dieran Carlos Fonseca Amador, yo me llamo Carlos Fonseca. Y él quería llevar el apellido nada más de su madre. Entonces ahí, poco después nos conocimos y la verdad es que lo que hacen normalmente los muchachos en esa edad era jugar al barrilete, al cero escondido, al trompo, a las chibolas. Pero Carlos y yo lo que queríamos es platicar y además me agradaba platicar con él. Y él y yo platicábamos de cosas históricas. Hablábamos de Sandino, hablábamos de Celedón, hablábamos de lo que ocurría en el mundo, hablábamos de la traición de Moncada, de Emiliano Chamorro, del Tratado Chamorro, Brian. Hablábamos de esas cosas. Y un día conocimos a un muchacho, también muy joven en ese entonces, que se llamaba Ramón Gutiérrez, quien había estado en la biblioteca de mi padre, que era muy grande, mi padre tenía una biblioteca de más de 100.000 volúmenes, se había robado todos los libros de marxismo de la biblioteca de mi padre. Entonces, con esos libros de marxismo que se robó Ramón Gutiérrez, empezamos a estudiar marxismo en la casa de mi tía Esmeralda Martínez, en Matagalpa. Y empezamos a estudiar libros que ahora ni siquiera los leería, creo yo, Lantidiurin. Bueno, un libro interesantísimo que lo recuerdo es El Estado y la Revolución de Lenin. Empezamos a leer El Capital, pero era un compendio muy sintético, El Capital, y no sé si le entendimos algo, pero de todas maneras empezamos a estudiar marxismo. Y empezamos a ser sandinistas desde aquella época, a admirar a Sandino. De repente, un día y tanto, llega Carlos Alegre porque había encontrado un libro interesantísimo que se llama Sandino o el Calvario de la Segovia, supuestamente escrito por Anastasio Somoza. Y ahí aparece un montón de cartas de Sandino. Eso fue un hallazgo increíble para Carlos. Aquí está el pensamiento de Sandino, qué bruto este Somoza. Nos puso en bandeja el pensamiento de Sandino. ¿Cómo es ese libro? Después leímos un libro de Sogenía Salvatierra, que se ha... Tío mío, hermano de mi padre, que se llamaba Sandino, la tragedia de un pueblo. Y finalmente, el libro de Gregorio Seltzer. Sandino, escrito por Gregorio Seltzer. La biografía de Sandino. Y entonces, de todos esos libros, Carlos Fonseca trajo lo que se llama El Idiario Sandinista, que era un folletito que nosotros divulgamos entre los estudiantes. En el colegio, llegó Somoza, Anastasio Somoza García. Y estábamos todos los jóvenes, casi niños, pues, y Somoza llegó dándole la mano a cada uno. Entonces, Carlos Fonseca se negó a darle la mano. Y detrás de Carlos estaba un muchacho que se llamaba Jaime Vargas. Tampoco le dio la mano y después estaba yo y yo tampoco le di la mano. Y Somoza completamente azorado, avergonzado que los niños no le dieran la mano. Poco después, aparecieron los primeros síntomas del antisomocismo y ahí participamos, pues, en Matagalpa. Carlos era muy leal a los principios, muy leal a sus compañeros, muy leal y amoroso con su madre, muy leal con la Revolución Cubana, muy leal con la organización que él fundó, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La principal virtud de Carlos era la lealtad, sin que se lo hubiera recomendado nadie. Porque cuando yo hablé con Fidel Castro después y le pregunté cuál era la virtud que él más apreciaba, me dijo la lealtad. Caí preso cuando mataron a Somoza, estuve dos años y medio en la cárcel y después fui liberado, pues, por el movimiento estudiantil que encabezaba Carlos Fonseca. Luego participé junto con Carlos, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, el coronel Santos López, entre otros, y fundamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional. ¿Verdad? Una sugerencia porque Fidel siempre fue muy respetuoso a nivel de sugerencia. Entonces, con quien había hablado era con Noel Guerrero y con Rodolfo Romero y ambos, pues, sobre todo Noel Guerrero porque ya Rodolfo Romero se había apartado en ese momento, planteó que Fidel quería que formáramos un Frente de Liberación Nacional y discutimos esa posibilidad. Pues, entonces, Carlos Fonseca opinó que el Frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero Guerrero, que era el que tenía los recursos en ese momento y el que tenía más capacidad de decisión, se empecinó en que se llamara Frente de Liberación. De tal manera que la primera guerrilla que organizamos en el río Patuca, después en el río Coco y Bocaí y ahí, pues, nos derrotaron. El hambre nos derrotó más que la guardia. La soledad de la montaña, la falta de apoyo. Tuvimos algunos combates donde murieron compañeros extraordinarios como Fauntino Ruiz, como Jorge Narravarro, como Francisco Buitrago, entre otros. Después vino la experiencia de Pancasán donde murió Silvio Mayorga, Francisco Moreno, Rigoberto Cruz y otros. ¿Verdad? Y eso fueron... Después yo estuve de nuevo en la montaña en una tercera experiencia. Regresé a Managua estando en la montaña el día del terremoto. Esa misma noche fue el terremoto. Y después yo estuve en Cuba. En algún momento, fíjate, Henry Ruiz, Plutarco Hernández y otros se confabularon contra Carlos. Incluso Pedro Arauz lo conspiraron contra su autoridad. Y yo le dije a Pedro, mira, cuando Carlos venga y lo conozca va a cambiar de parecer. En efecto, cuando Carlos vino, se encontró con Pedro Arauz y Pedro me dijo, tenés razón, hasta que bárbaro, pues fui, como entendí esos criterios. Y Henry Ruiz no lo conocía, ese no lo conocía. Estábamos aquí en Managua cuando Luis Carrión y otros compañeros formaron su propia agrupación aparte, se fueron del Frente Sandinista y formaron lo que ellos llamaron el Frente Proletario. Todos los burgueses del Frente Sandinista se organizaron en el Frente Proletario. Jaime Huilo, Luis Carrión y otros. Y luego hubo discusiones entre nosotros. Algunos nos quedamos con Carlos en lo que se llamaba la GPP y otros se fueron y formaron otra tendencia que discusiones internas donde estaba Daniel Víctor Tirado y se conformó lo que le llamaron la tendencia insurreccional o tercerista le llamaron también. Bueno, después yo caí preso, estuve nueve meses posado, encapuchado, dos años y medio en la cárcel. A mí me agarran porque me delata, yo llego a una casa y una mujer de apellido Herrera me delató, era gente, yo llegué a la casa de su hermana y ella me delató y tenían vigilada la casa, yo entré a la casa, salí, me siguieron, fui a una reunión y cuando salí de la reunión salí con una muchacha que se llamaba Mildri Avanza, me monté en el carro y cuando volví a ver miré un carro rarísimo y dije en la seguridad de Somoza la seguridad de la guardia entonces le dije yo al chofer salí al encuentro quedé de la vuelta pero el chofer se asustó y no hizo la maniobra que yo le recomendé entonces llegó el backup se bajó un oficial de la guardia muy joven era pobrecito y entonces cogió una Thompson y me quiso matar pues miré que maniobró la Thompson y yo me adelanté le pedí un balazo y lo maté desgraciadamente yo miré cuando se le fueron se le pusieron los ojos en blanco y cayó me fui corriendo y empecé a querer disparar porque me dispararon los guardias y la pistola se me se me le llama a la gente se encasquilló entonces no se me inutilizó la pistola cuando llegué al otro lado con la pistola inútil quise capturar un carro y llegó un becate y me capturaron y me llevaron a la seguridad al principio llegué y me golpearon me desnudaron y me golpearon y me esposaron a una joya que estaba en la pared y cuando me preguntaron mi nombre y se lo di se sorprendieron porque yo era el más buscado en ese entonces y entonces dejaron de golpearme hasta el día siguiente empezaron a llegar gente que me decían levantar la capucha yo levantaba la capucha cerrar los ojos y levantar la capucha hasta que llegó uno de apellido Manzano Francisco Manzano que era coronel de la guardia yo lo conozco él es él es toma borde y entonces a partir de ese momento ya me pusieron a un grupo de gente a interrogarme un hombre que fue el que después yo perdoné era el jefe de los torturadores aunque él personalmente nunca me torturó pero bueno me golpearon y me golpearon y me golpearon interrogándome donde estaban las casas pues yo era yo conocía todas las casas de seguridad del país entonces yo era el jefe pues estoy conocido donde estaba Carlos donde estaba Pedro era donde estaba Eduardo Contreras donde estaban todos pero lo que iba a decir no dije nada porque los hubieran matado a todos y no dije nada entonces me golpeaban y me golpeaban y me golpeaban y yo me di cuenta que me iban a matar que en algún momento me iban a matar y en algún momento me dieron una golpiza que me quebraron las costillas y llegó ese este hombre que era mayor de la guardia no me acuerdo su nombre que fue el que yo perdoné después y le digo no lo maten todavía no hay que hacerlo hablar y me siguieron interrogando pues un día de tanto dejaron de golpearme como yo no sé a los 20 días al mes quien sea que hora a los cuantos días no sé no me acuerdo y y yo por supuesto me extrañé nada más que no me siguieran golpeando y era que Somoza en presencia de yo de Uber presidente de Costa Rica fue interrogado por Silvio Mora y le preguntó que cuando periodista que cuando me llevaban a los tribunales y Somoza quedó viendo de Uber y que lo hizo así quedó viendo por todos lados y dijo en el momento oportuno porque estaba con sus tragos eso me salvó la vida entonces ese día dejaron de golpearme en el momento y los guardias se pusieron molestos con Somoza incluyendo a Yeni todos se pusieron molestos porque porque tenía la intención de matarme y llegó el oficial que me interrogaba y me dijo hombre yo no sé si admirarte o respetarte o qué pero la verdad es que vos no hablaste por pura vanidad creías que te íbamos a matar entonces dijiste ¿para qué voy a hablar si me van a matar? o creías que no te íbamos a matar y dijiste ¿para qué voy a hablar? ¿qué van a decir de mí los demás si hablo? pura vanidad la tuya por eso no hablaste no por convicciones políticas sino por vanidad son vanidosos pero de todas maneras déjame decirte que tengo cierto respeto por vos en efecto ya todos los guardias me respetaban menos un un cabrón chele que me llegaba a escupir los vasos de agua y me golpeaba pero bueno entonces un día de tanto me sacan de la celda y me vendan ay ya me van a matar dije yo me pusieron una venda ¿no? y me sacaron y era que me iban a solear porque me llevan al consejo de guerra y me llevaron al consejo de guerra y me aislaron de los demás pero que no hablara con nadie pero los demás me aplaudieron me llegaron y nos castigaron por eso entonces el tipo este cuando yo le dije cuando me dijo que me que yo no hablaba por vanidad le dije mira cuando triunfo en la revolución me voy a vengar de vos cuando triunfo en la revolución dice este jodido dice que se va a vengar de mí y cuando triunfo en la revolución carajo lo capturan al pobre hombre y me lo llevan hombre y yo le digo te acordás lo que te dije que cuando triunfara la revolución me iba a vengar de vos y el hombre con la cabeza agachada hombre entonces ¿sabes cuál es mi venganza? mi venganza es perdonarte y lo puse libre esa fue mi respuesta al jefe torturador cuando estábamos en la cárcel llegó un oficial de la guardia nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto nosotros le respondimos Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren posuidas por el dios de la furia y el demonio de la ternura salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche nítido inmenso eso fue así o sea fue un guardia ahí fue Nicolás Vallesalina que está aquí en Nicaragua ahora ¿cómo fue? que dice la Rosario que estos anteojos que ando se parecen a los de Nicolás Vallesalina eso me dijo no te pongas esos anteojos que parecen a los de Nicolás Vallesalina pero como ando un ursuelo me los pongo entonces Nicolás Vallesalina llegó a la celda con novedades y me dijo el diario el diario novedades y me dijo que habían matado a Carlos entonces yo lo sinteticé la frase porque yo me sorprendí y miré el periódico y cuando miré que era evidente que estaba muerto Carlos fue cuando yo le dije mire Coronel Carlos es de los muertos que nunca mueren Comandante Carlos Carlos Monseca Calla Pante el sedor de la muerte Gloria de la patria Romineña Dica la bandera de grito a presente Comandante Carlos Carlos Monseca Calla Pante el sedor de la muerte Gloria de la patria Romineña Dica la bandera de grito a presente No sé qué sentí ni siquiera creo que después que me notificaron de la muerte de Carlos hubo una especie de omnibulación de me quedé como la mente en blanco durante largo rato ¿verdad? Pero bueno otras muertes dolorosas fue la de Pedro Arau estaba yo preso cuando mataron a Pedro Arau me dolió mucho la muerte de Enrique Smith porque era muy amigo mío y muchas muertes es horrible fíjate que todos los compañeros que fundamos el Frente de Anistos murieron el último fue el coronel Santos López que murió el único que murió de muerte natural en Cuba pero nos reunió Fidel y con profundo respeto nos nos pidió que nos unieramos fue una delicadeza porque Fidel fue muy delicado siempre muy respetuoso con nosotros jamás dijo algo que pareciera una orden él recomendó por ejemplo que elimináramos el servicio militar obligatorio nos recomendó y no le hicimos caso nos recomendó que hiciéramos elecciones casi inmediatamente después de la victoria y no le hicimos caso nos daba recomendaciones generalmente no las atendíamos en esta recomendación de la unidad fue la única que nosotros atendimos y se formaron las tres tendencias se unificaron y se llamó la dirección nacional conjunta de los frentes administrativos no estaban todos los miembros de los que se conformó esa dirección que después se agregó pues que la mayor parte de ellos desertaron de las filas de nuestra organización señalaba un amigo nuestro muy querido y respetado que la unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional no es una suma sino una multiplicación es algo más todavía una progresión geométrica en el desarrollo de las fuerzas revolucionarias nicaragüenses la unidad por otra parte no fue un acto emocional ni un decreto fue el resultado de un proceso difícil lleno de contradicciones y al mismo tiempo fue el resultado de la reflexión de la madurez de los revolucionarios nicaragüenses igualmente igualmente se puede afirmar que la unidad de los sandinistas es el mejor homenaje que le podemos brindar a la sangre de los combatientes sandinistas que cayeron en montañas campos y ciudades no por una tendencia del frente sandinista sino unidos por el lema que surgió con nuestra organización de patria libre hasta morir el pueblo es unido jamás será vencido aquí nicaragua libre las revoluciones son la creación heroica de los pueblos compañeros combatientes sandinistas de toda nicaragua hemos conquistado la victoria hemos expulsado de nuestro suelo al genocida solosa viva la gran insurrección de Polar Sandinista viva la gran insurrección de Polar Sandinista te voy a decir lo que dije esta es la victoria del pueblo no es la victoria definitiva porque esta victoria está vinculada a nuestra unidad si nos mantenemos unidos vamos a seguir adelante si nos dividimos vamos a la derrota y debemos de pensar en este minuto glorioso estoy tratando de decir exactamente lo que dije en aquel instante en este minuto glorioso es el inicio de momentos extraordinariamente difíciles el enemigo no se va a resignar a nuestra victoria y aquí va a haber una confrontación violenta con los enemigos del pueblo dentro del marco de la lucha de clases y los guardias nacionales se van a levantar en armas como efectos y se levantaron en armas junto con muchos campesinos nosotros cometimos errores y propiciamos que algunos campesinos estuvieran descontentos pero digamos el epicentro de la contrarrevolución fueron los guardias la dirección del frente la dirección del frente nos propusimos porque pensamos fíjate la primera vez que lo voy a decir que los yanquis se iban a oponer a mi nombramiento entonces íbamos a hacerle la concesión de que yo me retirara como ministro del interior y dijimos allá vamos a proponer que Tomás sea el ministro del interior porque yo como tenía fama de radical los yanquis lo van a rechazar y vamos a entrar en pláticas con los norteamericanos yo era inaceptable porque tenía la imagen de ser radical y en ese momento Daniel no era tan conocido y pensé que iba a tener una buena imagen la presencia de Daniel ahí mejor que la de Humberto y entonces yo por eso propuse que fuese Daniel y aquí todo nuestro pueblo tendrá que estar de una u otra forma organizado en las milicias en los CDS en la organización de mujeres en la juventud sandinista y ustedes compañeros de la policía o del ejército listos para defender nuestra patria y nuestra revolución y las conquistas que hemos logrado después de tanto sacrificio y de tantas años nosotros estamos seguros de que ustedes van a ser policías eficientes soldados eficientes que estarán dispuestos a luchar por nuestra patria a luchar por las conquistas de nuestro pueblo a estar en la primera trinchera a la hora del combate patria libre no fue fácil porque la conformamos al principio con con milicianos un grupo de milicianos y los jefes de policía ni me acuerdo quiénes eran pero con los grupos de milicianos conformamos la primera policía absolutamente ineficaz ineficiente como policía por supuesto no teníamos capacidad investigativa era una policía primitiva pues muy empírica vinieron primero los panameños nos mandó Torrijos un grupo de oficiales para entrenar a los policías y entonces vino un coronel de apellido Paredes el jefe de la misión panameña y entonces empezaron a entrenar a los policías y un día tanto llevo yo a la reunión donde está Paredes hablando con los policías con los jefes nuevos jefes de la policía y les dice como dice el comandante se refería a mí ustedes no pueden venderse a nadie salvo que valga la pena inmediatamente le pedí que se fue y bueno después de eso vinieron los cubanos a entrenar a la policía y fueron muy respetuosos nos entrenaron a nivel de ejército a nivel de policía y de seguridad nunca nos dieron una orden que la gente cree que nos mandaban aquí mentira jamás fueron profundamente esas eran las orientaciones que recibieron le enseñaban a la gente cómo trabajar pero jamás tomaban decisiones las decisiones las tomaba yo como jefe que era de todos ellos al mismo tiempo en el ejército igual jamás jamás dieron órdenes solo instrucción militar y no venimos aquí a enseñar ni a influir venimos humildemente a aprender a aprender creo que la reforma agraria fue muy positiva en términos globales a pesar de los errores que se cometieron creo que la cruzada nacional de alfabetización es un un logro histórico de dimensiones enormes fue después de la revolución cubana el primer gran esfuerzo por eliminar el alfabetismo en América Latina mantengan ese puño en alto para jurar cumplir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestro pueblo después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución si cumplimos con este juramento si cumplimos con este juramento se haremos hijos dignos de Sandino se haremos hijos dignos de Sandino y les un grito de combate y les un grito de combate patria libre vamos a morir haremos liganistas el riego de la alfabetización con el sol es un castillo va a enseñar vamos a ganar ¿cuáles usted cree que fueron las principales fallas siendo autocrítico en esos 10 años? las mías más bien de la dirección del frente las mías tal vez personales no haber sido más autocrítico en ese momento ni haber sido más humilde tal vez debí haber sido más humilde pero nosotros cometimos errores en los que yo participé por ejemplo mantener el servicio militar obligatorio creo que fue un error dirección a la derecha un solo a la cabra que le caiga haber comercializado haber nacionalizado el comercio interior creo que fue un error haber nacionalizado numerosas fincas grandes haberlas convertido estatizado más bien creo que fue un error porque no teníamos capacidad nosotros para para administrar bienes demasiado grandes y se deterioraron algunas haciendas importantes creo que fue un error haber andado con mucha ostentación nosotros ¿cuánto están de banco como un ruto? éramos nueve sí éramos nueve y había una especie de competencia de ver quién se exhibía más en cuanto a protección seguridad carros de seguridad personal ahora yo me arrepiento porque me doy cuenta que que no era necesario eso quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones antes de la derrota electoral se lo advertía la dirección nacional porque yo mandé a hacer encuestas que no me no me no me daban un resultado positivo y Daniel un día dijo yo estoy preocupado porque demasiadas madres se me acercan para pedirme que elimine el servicio militar y yo estoy preocupado por los resultados de las elecciones pero bueno aún así seguimos creyendo que íbamos a ganar pues yo les dije y me acuerdo que se lo di a la dirección y estaba ahí Sergio Ramírez y dije yo yo mandaba a hacer encuestas y no me sale le dije yo y Sergio me dijo en aquel momento el comandante no tiene idea de lo que es la medición política y social así me contestó Sergio ahora bueno perdimos perdimos por la guerra la guerra fue implacable y la gente quería la paz pero además la crisis económica originada porque todos los recursos se fueron para la guerra entonces se deterioraron los programas sociales y la gente se puso descontenta pues en un porcentaje superior al que mantuvimos nosotros tuvimos más del 40 en aquel momento pero el adversario tuvo más del 50 tuvieron la sabiduría de nombrar una señora como candidata que aglutinó fuerza una señora que crió una buena imagen que tenía el apellido de su marido que fue un mártir de la lucha antisomosista y lograron juntar los votos no gobernó la señora para serte franco no fue ella la gobernante sino su yerno Antonio Lacayo que además yo no le perdono que haya regalado Montenimar pero independientemente de eso fue un gobierno de derecha esta es mi casa porque en Nicaragua le dan la casa a los burgueses y los que estamos aquí botados ¿dónde estamos? aquí en la miseria esta es la miseria porque esto es lo último que tenemos nosotros los pobres y nosotros los alimentamos de la basura un retroceso corrupción por un lado ineficiencia por otro y y derechización pues aquí aquí se retrocedió la época de las cavernas con un lenguaje pseudo democrático y todos esos gobiernos el de doña Violeta el de Alemán y el de señor Bolaño fueron gobiernos de derecha pues fíjate que se llegó a extremos tales para que los nicaragoneses tengan idea cómo hacían esto las cosas que cuando yo llegué al Perú como embajador me doy cuenta que de acuerdo con lo que señalaba la embajada de Nicaragua en Perú para venir a Nicaragua para que le dieran entrada a Nicaragua tenía que tener visa norteamericana que te pare es decir hasta que grado yo se lo dije al ministro de Relaciones Exteriores y aquel momento el de Bolaño me dijo para que no se vayan a Estados Unidos que te importa le dije yo pero Bolaño para hacerte franco cuando yo le dije si ustedes son unos degenerados serviles le dije yo al día siguiente quitó esa prohibición Bolaño esta es la guerra desatada la guerra provocada contra el opresor esta es la guerra desatada la guerra provocada contra el opresor ¿cuál es la consigna? el pueblo no se detiene ¿cuál es la consigna? el presidente ahora nadie se ha fijado mucho en ver el logro inmenso que ha tenido este gobierno el gobierno de Daniel de haber conquistado definitivamente o haber derrotado más bien el analfabetismo de una manera completa en este país porque en la primera etapa de la revolución se redujo al 12 con aquella enorme cruzada que erótica cruzada de la juventud pero ahora con métodos más avanzados más científicos con el método este yo si puedo de los cubanos y con el esfuerzo del gobierno y de la juventud de Nicaragua se logró eliminar ahora sí a límites que pueden indicarse como que no hay analfabetismo en Nicaragua con independencia que están haciendo esfuerzo por llegar a cero o llegar como han llegado los cubanos a cero salvo los que por razones especiales no pueden aprender a leer y escribir eso vamos a llegarlo aquí sobre todo en las zonas mezquitas donde más atraso hay en ese sentido en Managua se ha llegado a cero prácticamente en el Pacífico también esa es una hazaña del gobierno actual que no la aprecian los medios de comunicación no sé como que no fuera nada pues haber logrado terminar el analfabetismo en este país como que fuera nada como la otra hazaña es haber fíjate otra hazaña que es de ahora es haber impedido la proliferación del dengue hemorrágico en Nicaragua fue el país en el mundo fíjate bien en el mundo donde proporcionalmente hubo menos dengue hemorrágico en el mundo y dengue hemorrágico e influencia H1N1 se ha mejorado la producción ha mejorado el comercio ha mejorado la inversión extranjera se ha incrementado la venta como nunca de la carne de los granos básicos y la producción de todo eso se ha subido se ha mejorado las condiciones de vida de los campesinos como que nada hubiéramos hecho es increíble la desfachatez pero por el contrario dicen que ahora es el gobierno más desastroso en la historia de Nicaragua yo no sé pues de dónde de dónde pueden extraer tanto cinismo pues es decir tanta tanta tal razonamiento tan ilógico pues tan absurdo y decirlo con una desfachatez inverosímil por un lado no es lo mismo ser militante de un partido cuando se está en el gobierno que serlo cuando ya no se está en el gobierno esto explica a mi juicio el por qué se han ido de nuestras filas algunos de estos compañeros que en general desempeñaron correctamente sus funciones de alto funcionario del estado otros se han distanciado por razones políticas y tal vez ideológicas lamentamos mucho que se hayan ido pero el pueblo también tiene la palabra para juzgarlos quedaron en nuestra fila sin embargo centenares de miles de nicaragüenses miles de miles de héroes anónimas muchos de ellos tal vez aquí presentes han negado trabajadores políticos a tiempo completo a quien nunca se les dio indemnización material ni más reconocimiento que la gratitud revolucionaria pero es que no fueron ministros que no ocuparon posiciones relevantes que estuvieron en las horas más difíciles en el momento de las barricadas a la hora del combate que ofrecieron su sangre en las montañas y que siguen aquí presentes en el corazón en las entrañas del Frente Sandinista de Liberación Nacional porque este pueblo se merece que el gobierno del Frente Sandinista continúe gobernando en paz para seguir desarrollando todos estos proyectos Daniel Ortega es primero un buen hombre de noble sentimiento ¿por qué? porque hay gente mala y gente buena pues él es de noble sentimiento hay hijo de un malo y hay gente buena él es un buen hombre de buenos sentimientos un hombre muy identificado con los intereses de los pobres muy identificado es un hombre muy leal con sus compañeros con sus amigos y con sus principios él por ejemplo ha sido leal pero de verdad a la revolución cubana y a Fidel y ahora es leal a todos los dirigentes revolucionarios y a los cambios revolucionarios de América Latina yo admiro en Daniel su lealtad pero además su apego a los pobres él vive preocupado me consta a mí eso me consta de verdad vive preocupado por los pobres y ha contagiado a todos los que le rodean empezando por su propia compañera Rosario que también son enemigos ambos ella y Daniel de la corrupción entonces vienen a la casa por eso hay tantos cambios a veces porque no siempre por corrupción sino por ineficiencia pero también elementos de corrupción son rechazados por Daniel y por la compañera Rosario pero aparte de eso Daniel es un hombre sobre todo leal y de noble sentimiento y muy apegado a los intereses de los campesinos y de los pobres de Nicaragua y de la casa y de la casa y de los pobres Música ¿Cómo usted ve el Frente en estos próximos años? Ah, aquí hay Frente para muchos años, para larguísimos razones, para más. Claro, no es que nosotros vayamos a sobrevivir 100 años como interpretó alguna vez maliciosamente los diarios de la derecha. Que yo dije que Daniel iba a seguir gobernando cuando tuviera 100 años, no. No, que van a ser otros los gobernantes, pues, pero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando nosotros ya no estimos, porque la biología es implacable, ya estemos al otro lado del río. Cuando hayamos desembarcado en el otro extremo de la vida, que es la muerte, pues habrán otros que nos sustituyan. Eso no tengo ni la menor duda. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Ah, como un hombre que no miente. Eso yo quisiera que dijera, nunca mintió o murió apegado a la verdad, como leal al Frente Sandinista y como leal a los huesos de Carlos Fonseca. Que alguien, mire ahí en 100% noticia un rato lo que dice, que dice Tomás que lo quiere, que quiere enterrarlo al lado de Carlos. No aspiro a tanto, pero si fuera posible, me encantaría reposar, que mis restos reposaran cerca, por lo menos al lado de los huesos de Carlos Fonseca. No aspiro a tanto, pero si fuera posible, me encantaría. No aspiro a tanto, pero si fuera posible, me encantaría. No aspiro a tanto, pero si fuera posible, me encantaría. Que seguiremos enarbolando los mismos estandartes, que no habrá fuerza humana para detenernos, pero que nada detendrá nuestras próximas conquistas, nada ni nadie detendrá la victoria del Frente Sandinista. Habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, FSLN, hoy, mañana y siempre. Dice Tomás que su pueblo, desde tiempos muy remotos, andaba cazando estrellas con un fusil sin retorno. A los hombres del pueblo, da mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua.